hoy llegamos a estambul aquí vamos navegando en el en si el espíritu a través del estrecho del pósporo es un sueño realidad para mí poder visitar a la antigua constantinopla la capital del imperio bizantino al fondo podemos ver las iglesias de la mezquita azul la agia sofía y el palacio top capi esta es la parte europea donde se encuentra el barrio de sultanameet el old town donde están todas las atracciones turísticas bueno muchas de las atracciones turísticas este edificio me recuerda a mis años de universidad bueno es una visita de sólo ocho horas vamos a ver qué podemos hacer para sacar el mayor provecho para dar un recorrido por toda la ciudad breck y yo decidimos comprar boletos para el autobús turístico que cuesta 30 euros cada uno este autobús nos lleva en un circuito que atraviesa desde la parte europea hacia el otro lado de este famoso puente llamado el puente del bóspero el otro lado es la parte asiática por donde se llega hacia ancara y por aquí vamos atravesando algunos de los barrios de estambul aquí estamos ya de vuelta en la parte europea en la sección llamada old town en donde se encuentran muchas de las atracciones en el barrio llamado sultanameet aquí estamos bordeando las antiguas murallas romanas que protegían la ciudad hoy me imagino el tiempo en que estaba constantino aquí todos los demás césares un solo día para ver una ciudad de más de dos mil años de historia creo que solo será una mirada es una gran emoción para mí venir a este lugar y poder visitar estas iglesias la mezquita azul la águia sofía lugares que sólo he visto en películas y aquí está nuestro bus turístico que nos llevó de paseo por toda la ciudad la águia sofía es la más grande casa de oración en el mundo cristiano y el mundo musulmán se considera la cúspide de la arquitectura bizantina fue construida por el emperador bizantino gustiniano en el año 537 en la más grande escala posible luego fue convertida en una mezquita por el conquistador imperio otomano en la actualidad es un museo para la ciudad de istambul lastimosamente nos tocó venir en un día lunes a esta ciudad cuando la iglesia está cerrada nos disponemos a visitar la mezquita azul o la mezquita de sultanamec es gratis la entrada y hay un código de vestimenta para hombres y mujeres aunque en la entrada te proporcionan algún manto para cubrirte esta mezquita fue construida en el siglo 17 tratando de igualar la majestuosa iglesia de águia sofía aquí nos encontramos en el patio central pero luego nos ubicamos en la fila de los visitantes que es un poco larga pero se mueve bastante rápido ya que las personas entran y se quedan alrededor de diez minutos contemplando el interior y luego salen y luego salen la mezquita azul debido a los vitrales que decoran su interior y que reflejan la luz azul tiene seis minarets rivalizando con la mezquita en la meca la tumba de amec primero y su esposa cosen es tan cerca por aquí en algún lugar que no lo vi es tan cerca por aquí en la meca la 보시면 a los vitrales que abran del barrio me... 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 I get some beer Seguidamente nos dirigimos a visitar al palacio Toccapi. El palacio Toccapi fue levantado en las ruinas de Bizancio, un antiguo asentamiento griego. El sultán otomano Mehmet eligió este lugar como centro administrativo de su imperio. El palacio se construyó poco a poco. Cada sultán le añadía detalles de acuerdo a la época. Prek y yo no tuvimos mucho tiempo para explorar este lugar, pero este edificio alberga gran cantidad de tesoros antiguos, como porcelanas chinas, armas, túnicas reales, tronos ceremoniales, un jardín de tulipanes y valiosas joyas. Como vemos aquí, para cada showroom había que hacer una fila como de una hora y pues decidimos solo hacer una de ellas, porque ya no teníamos más tiempo. En estos lugares se encuentran varios restaurantes y como ya era las 3 de la tarde decidimos parar en este para probar algún bocadillo, plato turco, como aquí vemos. Las comidas consisten principalmente de cordero y de salsas de yogurt. Saliendo del palacio nos dirigimos al mercado de las especies. Y aquí compré unos famosos dulces turcos llamados Turkish Delight, el cual traje a casa. Este bazar es un poco caótico, pero bastante llamativo y bastante pintoresco. Es una delicia para la vista contemplar estas especies. Y estos pinchos de carne de cordero son muy populares también. Los cortan con unos cuchillos tan grandes como machetes. Enfrente del mercado de las especies se encuentra este puente llamado Puente del Gálata, que tenemos que cruzar para poder regresar al puerto. Ya va siendo hora de regresar al puerto y apenas pudimos darle una corta mirada a este increíble lugar tan lleno de historia. Se nos quedó visitar un 95%. Muchos museos, pasares, la iglesia de Agia Sofía por dentro, decenas de atracciones más. Me hubiese gustado estar aquí como 7 días. En el momento que hago esta edición, alguien se explotó con una bomba, matando e hiriendo a personas que hacían lo mismo que nosotros en estos mismos lugares que acabamos de visitar. Este es el puente Gálata, que en 1994 reemplazó un antiguo puente. Aquí se reúnen cientos de pescadores que lanzan sus cuerdas desde la parte superior, como vemos aquí. Decidimos pasar nuestros últimos minutos en Estambul en uno de los muchos restaurantes que se ubican bajo el puente y decirle hasta luego a esta ciudad, que espero en el futuro poder regresar. Hola, estamos en Estambul, Turquía. Nikolayka Bridge, estamos en un restaurante bajo el puente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso es. Vamos a ver el escenario, está en el agua. Vamos a ver el escenario, está en el agua. Vamos a ver el escenario, está en el agua.